Bueno, yo no sé si ustedes saben qué es la gracia de Dios o qué es estar en gracia de Dios, que es algo muy importante para todos los cristianos, estar en gracia de Dios. Pues hoy se los traigo aquí y explicado por el mismo Jesús que se lo dictó a María Valtorta. Escuchen pues. Dictado a María Valtorta el 6 de junio de 1943, dice Jesús, ¿qué es la gracia? Lo has estudiado y explicado muchas veces, pero yo te lo quiero explicar a mi modo en su naturaleza y en sus efectos. La gracia es poseer en vosotros la luz, la fuerza, la sabiduría de Dios. Esto es poseer la semejanza intelectual con Dios, el signo inconfundible de vuestra afiliación con Dios. Sin la gracia serías simplemente criaturas animales llevadas a tal punto de evolución de estar proveídas de razón, con un alma, pero con un alma a nivel de tierra, capaz de guiarse en las contingencias de la vida terrena, pero incapaz de elevarse a las regiones en las que se vive la vida del espíritu. Por ello poco más que las bestias que se regulan solamente por el instinto y en verdad a menudo os superan con su comportamiento. La gracia es por lo tanto un don sublime, el mayor don que Dios mi Padre os podía dar, y os lo da gratituamente, porque su amor de Padre por vosotros es infinito, como infinito es el mismo. Querer decir todos los atributos de la gracia significaría escribir una larga lista de adjetivos y sustantivos, y aún no explicaría todavía perfectamente qué es este don. Recuerda solamente esto, la gracia es poseer al Padre, vivir en el Padre. La gracia es poseer al Hijo, gozar de los méritos infinitos del Hijo. La gracia es poseer al Espíritu Santo, disfrutar de sus siete dones. La gracia, en fin, es poseernos a nosotros, Dios uno y trino. Es tener alrededor de vuestra persona mortal las legiones de ángeles que nos adoran en vosotros. Un alma que pierde la gracia lo pierde todo. Inútilmente para ella el Padre la ha creado. Inútilmente para ella el Hijo la ha redimido. Inútilmente para ella el Espíritu Santo le ha infundado sus dones. Inútilmente para ella están los sacramentos. Está muerta, ramo podrido que bajo la acción corrosiva del pecado se separa y cae del árbol vital. Y termina de corromperse en el barro. Si un alma supiera conservarse, como es después del bautismo y después de la confirmación, esto es cuando ella está embebida literalmente de la gracia. Aquel alma sería poco inferior a Dios. Y que esto te lo diga todo. Cuando leéis los prodigios de los santos, os sorprendéis. Pero querida mía, no hay nada de asombroso. Mis santos eran criaturas que poseían la gracia. Por esto, porque la gracia os deifica. ¿Acaso no he dicho yo en mi evangelio que los míos harían los mismos prodigios que yo hago? Pero para ser míos es necesario vivir de mi vida. Esto es de la vida de la gracia. Si quisierais, todos podrían ser capaces de prodigios. Esto es de santidad. Mejor dicho, yo quisiera que fuerais. Porque entonces querría decir que mi sacrificio ha sido coronado por la victoria. Y que realmente os he arrancado del imperio del maligno. Desterrándole de su infierno. Remachando su boca con una piedra inmovible y poniendo sobre ella el trono de mi madre. Que fue la única que tuvo el calcañal sobre el dragón imponente para dañarle. No todas las almas en gracia poseen la gracia de la misma medida. No porque nosotros se la infundamos en medidas distintas. Sino porque de distinta manera la sabéis conservar en vosotros. El pecado mortal destruye la gracia. El pecado venial la resquebraja. Las imperfecciones la debilitan. Hay almas no del todo malas que languidecen en una tisis espiritual. Porque con su inercia que las empuja a cometer continuas imperfecciones. Enflaquecen cada vez más la gracia. Haciéndola un hilo debilísimo. Una llamita languidecerte. Mientras debería de ser un fuego, un incendio vivo, bello purificador. El mundo se derrumba porque se derrumba la gracia en casi la totalidad de las almas. Y en las demás languidece. La gracia da frutos distintos, según este más o menos vive en vuestro corazón. Una tierra es más fértil cuanto más rica es de elementos y beneficiada por el sol, por el agua y por las corrientes aéreas. Hay tierras estériles, secas, que inútilmente vienen regadas por el agua, calentadas por el sol, agitadas por los vientos. Lo mismo es en las almas. Hay almas que cada estudio se cargan de elementos vitales y por ello logran disfrutar al 100% los efectos de la gracia. Los elementos vitales son vivir según la ley, castos, misericordiosos, humildes, amorosos de Dios y del prójimo. Es vivir de oración viva. Entonces la gracia crece, florece, echa raíces profundas y se eleva en el árbol de la vida eterna. Entonces el Espíritu Santo, como un sol, inunda con sus siete rayos de sus siete dones. Entonces yo, hijo, os penetro con la lluvia divina de mi sangre. Entonces el Padre os mira con complacencia, viendo en vosotros su semejanza. Entonces María os acaricia, estrechándoos contra su seno en el que me ha llevado a mí, como a sus hijitos menores, pero queridos, queridos por su corazón. Entonces los nueve coros angélicos hacen corona de vuestra alma, templo de Dios, y cantan el gloria. Sublime entonces vuestra muerte es vida, y vuestra vida es bienaventuranza en mi reino. Todo eso se lo dictó el mismo Jesús a María Baltorta, para que sepan perfectamente qué es la gracia, qué es estar en estado de gracia.